Muy importante la información meteorológica ya del huracán Newton, ya no es una tormenta tropical. Ahora en el reporte de las 2 de la tarde ya el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo ha catalogado ya como un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y sigue su trayecto firme hacia Baja California Sur, hacia la zona de Los Cabos, para posteriormente estarse enfilando hacia la zona costera de Sonora, en algún punto entre Guaymas y Bahía de Quino. Es muy importante mencionar que los efectos los esperamos a partir de mañana martes, a partir de la tarde y sobre todo en la noche cuando las lluvias y el viento se van a comenzar a ser presentes a lo largo de la costa y posteriormente también en Hermosillo. Esto también es válido durante la madrugada del miércoles, durante todo el día miércoles, con importantes acumulados de lluvia y sobre todo también los vientos que se esperan fuertes o muy fuertes también en la zona de la costa de Hermosillo. Esto es válido para Bahía de Quino y también para Guaymas.